Los maestros están muy expectantes, hay muchas expectativas por este nuevo modelo. Muchos maestros que no habían podido pasar las evaluaciones anteriores, en este momento están ya en proceso de realización de sus videos. Me ha gustado el hecho de que la evaluación va a tener en cuenta otros componentes que antes no se habían incorporado a la evaluación. Yo pienso que va a ser muy importante la parte formativa, porque por primera vez aquellos maestros, tanto los que logren avanzar como los que no logren pasar, después de las pruebas del video y la observación de las evidencias que se van a enviar, van a poder recibir la retroalimentación, van a poder recibir esas opiniones de esos pares evaluadores. Entonces, el hecho también de que los estudiantes, que son quienes realmente interactúan con nosotros todos los días, van a poder opinar, es también un hecho importante de esta nueva evaluación. El hecho de que quienes no pasen van a tener la oportunidad de mejorar durante un curso guiado por unas universidades, por unas personas idóneas en su campo de actuación, también digamos que ha generado una expectativa positiva. Todos los maestros con los que yo he tenido la oportunidad de intercambiar ideas, están, como digo, muy expectantes, con muchas esperanzas y muy entusiasmados con este nuevo modelo. Esperamos pues que realmente se cumplan las expectativas y que podamos seguir creciendo los maestros en este proceso. Yo pienso que hay que hacer unos ajustes en lo que tiene que ver con la interacción de los futuros licenciados con el aula de clase. Se necesita que los futuros licenciados, más rápido, mejor, más pronto en la formación, lleguen al aula de clase para que puedan interactuar con los estudiantes. En algunos momentos, compañeros con los que he, digamos, tenido la oportunidad de estar en cursos, en capacitaciones, hemos coincidido en que se va muy tarde la práctica docente. Entonces, cuando el maestro llega, pues llega con un bagaje, podemos decirlo epistemológico, de conocimiento disciplinar, pero la realidad del aula de clase no se conoce. Entonces, a veces los futuros licenciados chocan porque tienen unas expectativas. Entonces, lo que yo pienso es que es importante que esos futuros licenciados primero vayan pronto en la formación y segundo vayan a diferentes tipos de instituciones, porque eso les permite tener una visión mucho más real de lo que se van a enfrentar, porque uno no sabe dónde le va a tocar trabajar. Entonces, digamos que haya un poco más de equilibrio entre la formación disciplinar que tenemos en nuestras facultades y lo que hay en el aula de clase en la realidad, con lo que uno se va a enfrentar cuando es nombrado o contratado como maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!